Su vida, su obra y su muerte hicieron historia. A 42 años de su muerte, su nombre sigue dando de qué hablar. Su cuerpo permaneció en una urna de cristal en San Giovanni Rotondo, en Italia. Sus pertenencias son parte de un museo donde millones de fieles llegan a verlas. Y tener una de ellas es casi imposible. Costa Rica tiene ese privilegio. A nuestro país llegó uno de los guantes que usó el sacerdote. Las reliquias son signos de fe, expresiones de nuestra fe, que si uno va y ora, por ejemplo, ante ese guante, pero con fe, orando a Dios por la intercesión de Padre Pío, esa acción en la fe va a ser concedida. Esta sería la segunda reliquia que logra tener la iglesia de Padre Pío en la aurora de Heredia. En el templo se encuentra uno de los lienzos con los que el padre curaba sus heridas. Ambas reliquias serán expuestas el próximo jueves, día en que murió el sacerdote. Y es el gran carisma con el cual Dios bendijo a Padre Pío. Ya en vida, una de las principales acciones de su ministerio fue aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas. De hecho, en San Giovanni hay un gran hospital donde alberga a las personas quebrantadas de salud. Pero muchas personas acudían a San Giovanni Rotondo para que, por intercesión de Padre Pío, pudieran ser curadas. Por eso, ese mismo jueves será la misa de los enfermos. Este año se dará el agua bendita de Padre Pío, donde también podrán escribir las peticiones al santo. Padre Pío usó los guantes para tapar los estigmas, pues sus manos sangraban y usted los podrá tener de cerca. Padre Pío